Deportivo, Guaymallén en la cancha, aparece el tricolor y se viene Huracán, se viene Huracán, 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 Huracán aparece el hodo, Huracán explota hasta ayer, es impresionante, impresionante te pone la piel de gallina, tenés que ser muy frío para que la piel no se te ponga de gallina un rojo, algo, a ver muchachos, ayúdenme es un rojo tirando a granate la camiseta de Huracán todo el rojo Huracán 7, 13, 44, 89 comenzó el partido, señores, señores, movió Huracán, venía la pelota para Betón un hombre en la barrera, se mueven, Betón aquí en el primero viene el centro de Bullosalaria, Gómez, se equivoca Gómez sacando la pelota ni la puñetió, ni la agarró, la sacó con las manos Alejandro, viene el centro de Prieto, el Gianjuari no pudo, Goynex saca de cabeza, Sequel Vallejos, Virare, exceptuando tres jugadores obviamente la adquiere y dos de cancha le va a dar a la pelota Inestal, levanta, pierna derecha y las pelotas quedan de la arriba queda el balón en poder del colo Montiveros Montiveros se da vuelta, no, prefiere buscarlo y complicar la tercera, atropelló y se viene Huracán, es Catanio, se viene Catanio vivo Catanio, un viejo zorro del fútbol en el centro de Catanio, es el primero cabezazo Gómez, Gómez, impresionante Gómez le sacó el golecho, eh a Catanio Gullace, a Catanio tiro de esquina de la izquierda para Huracán llega con este la tira Banco, Banco para Federico Inestal este ha pegado un bajón bárbaro pero se mete la diagonal el centro de Inestal de la arriba de la arriba cabecita le va a dar Osvaldo Gullace metió la pelota en el área detonan, se apoyaron arriba lo desperdició Huracán Las Heras primero había falta sobre Catanio me dio la impresión y después le alcanzó a dar a la pelota que Rizos ha salvado Guaymallén la situación más clara la tuvo Huracán Las Heras la orden del árbitro se le pega Inestal pega en la barrera le da Inestal en la barrera se desvió va a quedar la pelota para Federico Lescano Lescano y el centro Lescano en ras de piso no juega desamparado no hay ninguna víbora para que cabeceara viene Aleferico para el departigo Guaymallén lo domina Tayura Tayura la cambia toda que buen marcador Tayura yo no entiendo como no está en un nivel superior que querrá Santiago Galvano viene la pelota para Osvaldo Gullace la tiene Gullace Gullace mete a ser en el área mete a ser en el área el centro Gómez Gómez cuando era atosigado por el flaco de Tona y se viene Guaymallén y ahora dicen algunos se viene Federico Lescano, Lescano, Lescano y el primero, Lescano y el primero la tiró afuera la tiró afuera Lescano mamita mía como se agarra en la cabeza el valor 0 a 0 si sigue así la mano me parece que se encamina ese resultado cabezazo de Tona pero el fútbol es el arte de lo impensado del día Panseri atención Gómez que es mal que salió el arcabio de Guaymallén aprovecha Huracán si viene Fernando Cámara ay nadie le pudo pegar 0 a 0 el partido vendemos otra Gómez que se queda la pelota afuera pelota afuera sorprende Huracán señoras y señores el árbitro Benítez ha dado por finalizado el primer tiempo en el estadio en Alberto Blasque están igualando Huracán local cero deportivo Guaymallén cero en un paupérrimo partido que no pasa de la calificación 3 le dio la pelota banco y Alejandro de la Riva se queda con un esférico sigo transmitiendo por surmedios ahí la tiene Alejandro de la Riva que buena jugada de Guaymallén se viene lejano se lo cruza por el medio es el primero prefiere buscar por el costado derecho Goynex se viene a Mateo Goynex Goynex y al centro le dio de la Riva impresionante en el primer palo el centro de Gullas se detona se revaló de Tona increíble increíble el centro a domicilio de Gullas se toma y acelo resbaló Catanio ay Huracán ay Huracán de Tona y guerra para los segundos tiempos o para la entrada también porque no puede jugar con 3 viene el remate por arriba del travesaño Goynex era el que lo había pegado Goynex empezamos el mañana los 538 de la cera fabricamos cajas de cartón en todas las medidas y lo mejor tiene cajas borradas cartón se viene Guaymallén el primero pego en el palo gol gol Goynex Goynex del Deportivo Guaymallén tres hombres que ingresaron habilitados y para mí Federico Goynex fue el último que tocó minuto 7.30 del complemento duerme la defensa de Huracán tres ingresaron solitos lo hizo Goynex Goynex Guaymallén uno Huracán el pueblo cero Pasa Garipe Garipe y el centro el centro de Garipe domicilio mire el empate mire el empate la para de Tona le dio Gómez el rebote por arriba increíble que se puede decir Catanio lo desperdició Catanio lo desperdicia por arriba del travesaño se ha salvado el Deportivo Guaymallén ya lo va a empatar Huracán sale su compañero pero claro la había agarrado el hombre de Huracán la cena tiene Quispe Quispe que toca para Guerra va Hernán Guerra Hernán el loco tocando la pelota el piloto que robó pasa guerra le dio Gómez impresionante Guerra Guerra solito te da vuelta un partido no la tocó el arquero la miró nomás salida del arco para Gonzalo Gómez la roba Surasi va Surasi el tanque y el centro Surasi Biboda Gassi la manda en contra la mandó fuera Biboda hay tiro de esquina pero le cae el pico Osvaldo Gullase centro de Gullase costo de izquierdo de la cancha sacó Biboda como el marcador Garispe gol Garispe arriba totalmente desviado cerca del ángulo derecho salida para Guaymallengón Gómez lateral ofensivo corresponde acá en las aceras cuando no observo observo si no puedo ver observo el monitor de Surmedios la pilota una gran aposatura desastre aquí el esférico va a quedar el centro de Vizcarra que alguien salte salta finalmente el arquero Gómez Biboda que va a tocar regala prácticamente el esférico el centro de Vizcarra Gómez se queda con el gol de Surasi Gómez ahí en la pelota parada le sobra a un jugador a Guaymallengón viene el tiro libre de la riva impresionante con el tiro libre allí desprito o no de la riva saca a Tayura anticipándose al loco guerra Guaymallengón que se viene que complicado que es este equipo se viene que mal que le pegó el número 3 ticera un hombre en el camino una definición una gambeta tipo Pelé y le pegó más o menos intentó con las variantes de guerra y Surasi por Catanio y Detona en la parte ofensiva Vallejo se retiró lesionado previamente había ingresado Barrera sacó el fondo de Huracán va a quedar la pelota para el número 16 Juan Ruiz pierde el San Juanino y se viene el globo la cruzaron con Surasi vaya Surasi vaya Surasi va Juan Pablo Surasi cruzala la cruzó muy bien Surasi saca a Tayura y pica habilitado está habilitado prieto fuera de juego devolvió Lescano se quiere anticipar el globo atención se arma Guaymallengón desde mitad de cancha con Matías Guaymallengón está habilitado está habilitado se viene se viene Guaymallengón señoras y señores viene el remate de Lescano la tiró afuera Lescano la tiró afuera Lescano y el jugador de Huracán va a protestarle no se puede creer lo que ha desperdiciado el 8 le pifieron el cabezazo de primera no Vizcarra desviado totalmente pero ha jugado un buen partido Vizcarra ha ido ha ido constantemente salida por la derecha que tiene Huracán hay tiros libres para el globito Lacerino viene el centro peinaron el empate la sacó Gómez no se de donde la va a esa barrera la tiene barrera Luquitas que va barrera barrera deja un hombre en el camino toca hacia atrás el toque de Carrizo para tocar una vez más para Vizcarra falta sobre va barrera digo la tiene barrera exige barrera barrera que toca hacia atrás para el Puma el centro de Puma garipa en el primer paro se viene el empate no fue penal no fue penal para mi quieren que le diga una cosa para mi no fue penal Walter fue penal le vamos a consultar para mi no fue penal se lo juro para mi bueno de todos modos 9 jugadores de Guimayel metido en su propia área cabecearon basurasi a los ponchazos Urbacar queda la pelota para Cámara Cámara le dio para arriba el travesaño por arriba Cámara barrera que toca para el loco Hernán Hernán para Gullase se viene Gullase se viene Gullase quedate en la camino por Cámara le dio Gullase Gómez le pega Osvaldo Gullase un hombre en la barrera Osvaldo para darle el centro de Gullase cabezazo gol gol Garipe gol 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 de Huracán si no existe el gauchito Gil gol de Huracán lo hizo el Puma Garipe el mejor jugador de la cancha lo veníamos anticipando César Daniel Garipe de cabeza a dormir al fondo de la red centro de la izquierda cabezazo de Garipe estos son los goles que más gustan Jorge minuto 51 del complemento Garipe y factura y Huracán Huracán tiene vida va por el triunfo Huracán 1-1 con Guay más yendo a ver si lo gana viene el centro viene el centro a ver el cauchito Gil si viene por el costado derecho si viene el globo con Barrera va hacia Barrera Barrera y el centro lo gana Huracán ¡ay! le pegó mal Barrera salida para Gómez lo igualó el globo a los 51 del complemento bajan los cánticos de las tribunas impresionante el sordecedor canta las 4.500 almas que trajo Huracán es sordecedor a ver cómo alienta la gente cómo se escucha es un empate que vale oro acaban de empatar Huracán y Guaymallén 1-1 acuérdense de lo que les digo cuando termina el cuadrangular es un gol que vale oro el del Puma Garipe acaban de empatar Huracán 1 Garipe a los 51 Guaymallén 1 Lescano a los 7 los 2 en el segundo tiempo el empate fue justo aunque Huracán sobre el final mereció algo más 1-1 Huracán termina festejando lo de Guaymallén cabeza gacha es un buen punto que ha sacado Guaymallén un 1-1 Huracán sigue intacto no lo den nunca por muerto al globo guaymallén